Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer un Si te ríes, pierde O sea, la primera vez que lo traemos al canal Y lo vamos a hacer Así de... O sea, te juro Que yo soy de mucha... Les juro que Yo soy de mucha risa, o sea, hasta el nuevo video Me río, por eso, lo vamos a hacer Oye Vamos a empezar a grabar 3, 2, 1 Empezamos A ver, esto no lo entiendo 1, 2 Bien словario No Ah, claro Oh, shit No Why 40 No, no No, no 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 It ¿Eto? No sé cuánto de la gana ¿Eto? ¡Oh, Dios mío! Ah, eso es un... Es súper turbio eso. El mostrote. ¡Oh, se levantó! Por qué. ¡Oh, se levantó! ¡Oh, se levantó! Bueno, o sea, la verdad... Tengo risa falsa. O sea, no puedo reír bien, pero... Da risa, por eso. Y... O sea, pa usarlo. Gracias, amigos, por favor de mi canal. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Nos vemos la próxima. ¡Chao!